Les damos a todas y todos entonces una muy cálida y muy afectuosa bienvenida. Agradecemos a todas y todos los que están aquí, tanto a las autoras y los autores de los libros, como a los que van a oficiar de comentaristas de sus propios libros y comentando un poco también capítulos y producciones de otras y otros. Y por supuesto también a las personas que están escuchando y que están participando de esta presentación vía Zoom y vía también las redes sociales. Estamos comenzando una presentación de libros que son cuatro libros, productos de investigaciones de respectivos grupos de trabajo de CLACSO, algunos producidos más formalmente como libros colectivos de los grupos de trabajo y en otros casos libros vinculados a grupos de trabajo, aunque tengan que ver con otros centros miembros y con otros investigadores e investigadoras de la red. El título de esta presentación es Neodesarrollismos, Trabajo y Buen Vivir en América Latina y justamente tiene que ver con una intención que tenemos en CLACSO de visibilizar las producciones de nuestra red. La red de centros miembros, la red de investigadores e investigadoras y sobre todo los grupos de trabajo que puedan difundir, que puedan visibilizar, que puedan lograr una amplia circulación de sus producciones, en este caso en un formato libro y esto nos parece relevante quizás por dos o tres cosas que voy a señalar antes de darle paso entonces a la presentación propiamente dicha. Por supuesto que también hago esto en nombre de la Dirección de Investigación de CLACSO y en nombre de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, Karina Batiani, y digo en nombre de la Dirección de Investigación porque estoy un poco expresando una voz colectiva de un equipo de trabajo, aquí están conectadas Natalia Gianatelli, Cecilia Goffman y Rodolfo Gómez, que son parte de un equipo, de un colectivo que va acompañando, va apoyando el trabajo de los grupos de trabajo, valga la redundancia, y justamente en parte también haciendo posibles estos libros en conjunto con el área editorial de CLACSO que también ha trabajado muy bien, la Dirección de Publicaciones de CLACSO ha también por supuesto participado y colaborado de estos libros, algunos en coedición y otros editados directamente por CLACSO. Decía muy rápidamente que nos parece muy importante tres cosas fundamentales, por un lado, mantener y propiciar, alimentar, estimular estos espacios de encuentro, aún en una situación de aislamiento, de cuarentena en algunos países, de teletrabajo en casi todos los países y de vida social virtualizada, nos parece muy importante que la distancia social no sea una distancia subjetiva, es decir, que podamos seguir encontrándonos a pesar del aislamiento, a pesar del teletrabajo, a pesar de la virtualización de la vida, de la vida social, de la vida laboral, de la vida educativa, creemos en CLACSO que es muy importante seguir propiciando espacios de intercambio, espacios de colaboración, espacios de debate, de diálogo, de reflexión y de encuentro. En segundo lugar, creemos que estos libros que se están presentando, todos son libros en coautoría, es decir, son libros que expresan a un colectivo de autores y de autoras, justamente muestran el carácter colectivo y el carácter social del conocimiento. Para CLACSO, la producción de conocimiento, aparte de ser política, de ser parte de una labor intelectual, de compromiso y de incidencia y de responsabilidad social, también tiene que ver con propiciar un espacio colectivo, un espacio justamente colaborativo, a donde surja la construcción de conocimiento a partir del reconocimiento mutuo, a partir del diálogo de saberes y a partir justamente de esta dimensión colectiva. No es un acto individual, no es un acto de neutralidad científica, sino que más bien es un acto de compromiso y un acto entonces de conformación de colectivos y en ese colectivo es en el que se produce conocimiento relevante, conocimiento transformador, conocimiento, por supuesto, riguroso. Y por último, creemos que también es importante seguir apostando a este formato del libro. Por supuesto que hay otros formatos que a lo mejor también permiten llegar a públicos más amplios y que en CLACSO exploramos vinculados con lenguajes audiovisuales, con lenguajes radiales, vinculados con las redes sociales y con otras formas, otros formatos, otras herramientas para poder difundir el conocimiento científico. Pero creemos que el formato libro sigue siendo importante en tiempos en que a los que estamos en el mundo académico se nos invita a publicar papers cada vez más cortos, artículos cada vez más sintéticos, si es en idioma inglés mejor, si es en revistas súper indexadas mejor y pareciera que si la lee muy, pero muy poquita gente, mucho mejor. Este último lo digo un poco en broma, pero en general esas revistas no tienen una llegada masiva, al menos en las sociedades en las que nosotros queremos incidir. Por lo tanto, en CLACSO seguimos apostando al libro, quizás a contracorriente, a contrapelo, de las tendencias académicas, hegemónicas o dominantes, y entonces seguimos apostando a estos libros como una aspiración a un relato más holístico, a un relato más, digamos, integrador y por supuesto a una dimensión colectiva. En general estos papers cortitos en inglés son papers que suelen ser de autoridad individual o que muchas veces tienen como resistencia a publicarlos con autoridad colectiva. Por lo tanto, los libros como una pieza única, como una pieza que transmite un sentido integrador y que permite entonces la incorporación y el diálogo de múltiples voces, de múltiples perspectivas, de múltiples puntos de vista, creemos que sigue siendo un dispositivo y una herramienta válida para poder comunicar el conocimiento producido. Entonces, agradeciendo por supuesto a todas las autoras y todos los autores, agradeciendo a todas las personas que están conectadas y por supuesto valorizando o visibilizando que esto es un trabajo colectivo, no solo autoral, sino también de los equipos de sostén, de CLACSO, la dirección de investigación, la dirección de publicaciones, damos paso entonces a esta presentación. Muchas gracias entonces y compartiremos estos minutos de reflexiones e intercambios. Gracias. Bueno, bienvenides a todos y todas. Mi nombre es Pablo. Ando con algunos problemas de conexión, pero intentaré de alguna forma moderar esta actividad. Les agradecemos a los que están participando, a las personas que hoy se congregaron para poder brindar algunos puntos de vista sobre sus libros, en los cuales también formo parte de uno de ellos. A continuación, presentaremos el libro Neoliberalismo, Neodesarrollismo y Socialismo Bolivariano, modelo de desarrollo y política pública en América Latina. Este libro fue realizado por un conjunto de investigadores, entre los cuales hoy está Paula Vidal Morina, doctora en Servicio Social en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y coordinadora de este libro junto a Orlando Caputo, economista de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Estudios sobre Transorganización Económica y Sociedad, Santiago de Chile, y miembro de la Red de Economía Mundial, con CEDEME. Si no se ha hecho a continuación, la posibilidad de ir realizando algunos apuntes y perspectivas sobre su libro, para luego continuar con los siguientes. Bueno, quiero agradecer, muy buenas tardes, agradecer a Claxo, a su equipo, como bien lo han presentado, a Pablo, a Rodolfo, a mis colegas tan interesantes también, que han organizado los libros que hoy día se presentan, y a los compañeras y compañeros del Grupo de Estudios de Crisis y Economía Mundial, especialmente a los que contribuyeron con las reflexiones a este libro, y a Orlando Caputo, quien generosamente aceptó compartir conmigo en este lanzamiento, en calidad de coautor. Bueno, nuestro libro surge a partir de una investigación Fondesit, que coordiné desde la Universidad de Chile, entre el año 2015 y 2018, sobre planes sociales de empleo y protección social en Brasil, Chile y Venezuela, en el periodo 2005 al 2013. Esto permitió invitar a distintos intelectuales y expertos a nivel latinoamericano, para reflexionar acerca de las apuestas teórico-políticas, tensiones y desafíos también, en función de los modelos de desarrollo, pero también acerca de las políticas sociales que están ocurriendo en estos países. Porque todos sabemos que desde el 2000 en adelante, diversos gobiernos se propusieron impulsar políticas alternativas al neoliberalismo, inaugurando lo que algunos llaman el ciclo progresista. Entonces lo que nos interesaba mirar ahí era cómo el neodesarrollismo y el socialismo del siglo XXI y el buen vivir se oponían o presentaban alternativas al neoliberalismo. En el caso de esta investigación, y el libro en particular, consideramos tres casos, el caso chileno, el caso brasileño y el caso venezolano, especialmente con los gobiernos de Bachelet Piñera I, de Lula y Dilma, y el periodo, digamos, de Chávez. El libro se divide en dos grandes partes. El primero apunta a una reflexión de orden más teórico-político sobre los modelos de desarrollo y posibilidades de su crítica. Y la segunda aborda un nivel de análisis más concreto que tiene que ver con las políticas públicas relacionadas también con el modelo. Yo lo que voy a hacer ahora es presentar a grande y muy rápido algunos de los artículos de nuestros colegas, un poco para mostrar el carácter colectivo de la producción, ¿no? Y que el lector, por lo tanto, también defina qué artículo le conviene más, le ayuda más a pensar sus propias discusiones. En este contexto, entonces, el libro parte con el artículo del economista brasileño Marcelo Carcañolo con el título Neoliberalismo y dependencia contemporánea alternativas de desarrollo en América Latina. Y ahí, ¿qué es lo que él va a sostener? Va a sostener que el neoliberalismo profundizó el carácter dependiente de las economías latinoamericanas, ya que las características centrales de esta estrategia se centran en la estabilización macroeconómica y en las reformas estructurales de privatización y apertura a los mercados. Él, al revisar las estrategias alternativas con el denominado neodesarrollismo brasileño, señala que es una falsa alternativa al neoliberalismo en la medida que mantiene las reformas estructurales y se limita más bien a plantear una nueva forma del mismo contenido. Entonces, él lo que va a describir son las limitaciones de las políticas neodesarrollistas en el marco de las condiciones estructurales que relacionan las economías imperialistas y dependientes en el escenario de la economía capitalista del siglo XXI. En una línea similar, Claudio Katz nos plantea un texto que ha denominado Neoliberales en América Latina y en él va a plantear las peculiaridades que asume el neoliberalismo en nuestra región. Señala que, si bien se introduce de la mano de las dictaduras del cono sur, va a ser la anticipación de la oleada derechista que va a permear y se va a afianzar a escala planetaria. Él va a señalar que una revisión de la trayectoria e ideología del neoliberalismo permite explicar muchas especificidades de la región como parte de una ofensiva del capital sobre el trabajo para recomponer la tasa de ganancia. En definitiva, lo que nos ayuda Katz a pensar son los énfasis, los virajes, las variedades de sentidos que adquiere el neoliberalismo tan importantes no solo para comprender desde un nivel teórico o político, sino también para pensar, proyectar alternativas societarias que lo superen. Un tercer tipo de preocupación en los autores está el artículo de Reinaldo González, que va a trabajar sobre la liberalización económica y la desigualdad y la pobreza en América Latina. ¿Y cuál va a ser la hipótesis que él discute? Va a plantearse que la inexistencia, una relación entre, por un lado, la tendencia a la liberalización económica y por otro, la tendencia a la desigualdad y la pobreza. Dirá que la existencia de esta relación deriva sobre todo de la ausencia de cambios estructurales en los países con distintos modelos. Los cambios estructurales para él tienen que ver con afectar la distribución de la riqueza, la relación primaria de la renta, y concluye que independientemente entonces del modelo, mientras exista ausencia de cambios estructurales, del índice de liberalización económica y de las políticas paliativas, permanecerá entonces sin alteración en la desigualdad y la pobreza estructural. Hay dos artículos que vienen, que tienen que ver con la producción del equipo de investigador chileno, y que va a abordar la discusión sobre Hugo Chávez y los principios del socialismo del siglo XX. Y lo que se va a realizar ahí es una indagación en los discursos de Hugo Chávez en el periodo 2005 al 2013. Lo que vamos a trabajar son las ideas fuerzas del socialismo del siglo XXI, pero que en la versión de Hugo Chávez va a acuñar lo que nosotros entendemos como socialismo bolivariano. Y aquí lo que me interesa dejar en claro es que el equipo descubre que los trazos que van a constituir la propuesta de Chávez se articulan a las esferas de la economía, la política, la democracia, pero sobre todo arraigadas, vinculadas fuertemente a la idea de comuna, de territorio, de autogestión, de participación y reconocimiento de una ética como relevante para la propuesta, al menos en el nivel discursivo. Y ahí el mismo equipo de investigación va a trabajar el contrapunto en otro artículo que quiere poner en tensión el neoliberalismo y el neodesarrollismo en la América Latina, pero comparando las propuestas de Bachelet, Piñera y Lula Dilma en el mismo periodo de estudio, 2005 al 2013. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir ahí? Que existen puntos de comunicación entre el neodesarrollismo de Lula Dilma y el neoliberalismo, especialmente en su versión de Bachelet, donde lo que se va a encontrar es que los límites y fronteras entre uno y otro es muy difusa y más bien los puntos de encuentro tienen que ver con, convergen en el ámbito de las políticas económicas impulsadas por ambos países, especialmente en estos gobiernos, y sobre todo en el diseño y en la implementación de las políticas sociales. La segunda parte del libro está orientada, y con esto voy rápidamente terminando. El texto de Laini Bering y también de Pochiara Pereira, ellas dos van a abordar la política social en Brasil, en los periodos de Lula Dilma, y van a avanzar en una crítica radical a una forma de superación o una forma que sea una alternativa el neodesarrollismo al neoliberalismo. Entonces ellas van a plantear que toda la regresión de las políticas públicas en este país tienen que ver principalmente con la ofensiva del capital o la contraofensiva del capital para aumentar las tasas de ganancias. Y por último, antes de darle el paso al querido Orlando, las políticas públicas de empleo y protección social en Venezuela va a ser trabajado por los profesores Ronaldo Pukis y Xiomara Rodríguez, y ellos se van a adentrar principalmente en las misiones vuelvan caras, Che Guevara y Madres del Barrio. Y aquí ellos lo que van a plantear y van a estudiar en profundidad son esas experiencias como una apuesta de manifestación concreta del proceso de transición hacia el socialismo que vivió Venezuela y que se caracteriza, según ellos, desde... en una relación fuerte entre el lazo cívico-militar y un Estado que ellos denominan revolucionario y que impulsó de alguna forma transformaciones societarias en tres ámbitos y con esto termino. Un primer ámbito tiene que ver con el proceso constituyente y un cuerpo de leyes como el marco legal. Un segundo ámbito tiene que ver con la creación de políticas de gobierno contrahegemónicas que guían el proceso. Y un tercer ámbito con la instauración de unidades productivas asociativas y democráticas en las empresas sociales de producción. Esta apuesta, según ellos, es lo que va a materializar de algún modo la apuesta en definitiva del gobierno bolivariano. Y con esto doy el paso al querido Orlando para que podamos conversar sobre su propuesta también en el campo de la discusión sobre Venezuela. Muy bien. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Tienen que ponerme en pantalla en pantalla o lo hago yo? Ya estás hablando. Puedes hablar cuando quieras. Estás en pantalla. Estás... Te escuchamos. Ah, ya. Ya. Mira, el título del trabajo es 2016 Venezuela en la excrucijada. Sí. Mira, este documento es un resumen de varios documentos que se realizaron como investigación a partir del 2006 y particularmente 2006-2008 y con agregados adicionales en el 2013 y algo en el 2016. en el 2006-2008 yo participé, estuve en Venezuela por alguna semana como miembro del Centro de Investigación Miranda en una colaboración voluntaria y la investigación allí dio como resultado que Venezuela a partir del 2010-2006 se transformó de país de deudor en un país acreedor. ¿Sí? Esto es el único país de América Latina que está en esa situación. Es decir, midiendo la posición inversora neta tiene mucho más recursos afuera del país que en el país que inversiones extranjeras en el país. Entonces, que hay una cantidad muy grande de recursos que ya en el 2016 aumenta a 284 mil millones de dólares. O sea, el sector público tiene de esos 111 mil y el sector privado 172 mil. Eso equivale más o menos al Producto Interno Bruto de Chile ahora y equivale también a tres o cuatro veces las exportaciones petroleras. Entonces, esa situación contrasta con la escasez de productos esenciales. Y como una síntesis de eso es Venezuela tiene una cantidad de recursos fuera del país que está ayudando a financiar en parte en parte el déficit y los problemas de la economía norteamericana. E internamente no puede abastecer a la población con productos esenciales elementales. Entonces, bueno, de allí se profundiza ya en el 2008 y en ese documento ya se llega a la conclusión de que se han apropiado de la renta minera entre el sector privado, burguesía privada elevada, media y la burocracia y coincidiendo con lo que Chávez planteaba en esa época, digamos, estamos hablando 2006-2008 con proyecciones después, que Venezuela tenía graves problemas entre ellos digamos, el problema de la burocracia y la corrupción. Ya, en un segundo documento, digamos, eso es como en el 2008, en Venezuela los economistas señalaban que la economía venezolana era una economía rentista. Bueno, en esas reuniones y los estudios me llevaron, digamos, a convencerme de que no solamente era una economía rentista, sino que era una economía rentista perversa, ¿sí? Por cuanto estaba beneficiando a los sectores que pueden derrocar el proceso y debilitando a los sectores que lo podrían apoyar. ¿Dónde reflejaba eso? Fundamentalmente que había un cierto desprecio por la clase obrera, los trabajadores en general y los campesinos y en parte también con los estudiantes. pero eso cómo se reflejaba de que Venezuela era el único país o casi el único país de América Latina en que el salario medio disminuía. Bueno, eso era ya relativamente grave. En el 2013 en que se había profundizado la especulación y el desabastecimiento y la inflación en agosto del 2013 alcanzaba un 33%. Entonces en ese documento se dice que si no se controla la inflación esto va a ser superado ampliamente y se va a transformar no sé en ese se dice va a llegar a 100%. Bueno, todos saben que después se transformó en hiperinflación. Señalamos que la inflación se daba fundamentalmente por un aumento de precios de alimentos y de los bienes salarios y gran parte de estos alimentos venían desde fuera del país. Entonces quienes estaban provocando la inflación eran los importadores que ellos conseguían una cantidad de dólares para hacer las importaciones sobre la base de programas especiales y ellos al hacer las importaciones solo procedían a hacerlo en un 10% o una parte mínima y el resto del dinero lo dejaban afuera y eso explicaba la cantidad de inversiones del sector privado en el sistema bancario de Estados Unidos. de ahí se relaciona con la situación de Chile y se dice miren en Chile la inflación cuando ya se transformó en algo que no se podía manejar empieza a crecer en forma acelerada y provoca un cambio muy violento de la correlación de fuerza ahora lo otro que se menciona es que increíble que se esté dando una inflación en Venezuela cuando a nivel internacional hay una situación de una inflación muy baja e incluso ciertos niveles de deflación entonces esta es una situación completamente anormal que está provocada digamos por una relación entre sectores medios burguesía nacional y el imperialismo para generar dificultades de abastecimiento en una estrategia bien pensada para cambiar las correlaciones de fuerza el documento termina diciendo bueno en Venezuela tiene que haber un cambio radical tiene que profundizar y ellos tienen que resolver el problema de importación a través de empresas estatales como una forma coyuntural pero en una perspectiva de mediano y largo plazo en Venezuela tiene que empezar un nivel de producción importante que permita abastecer en gran medida al conjunto de la población ahora si esto no se hace es muy posible que la revolución venezolana sea derrotada ahora del 2016 hasta acá la situación entiendo que ha cambiado un poco empiezan a generarse ciertos niveles de producción hay un intento de controlar la inflación hay un mecanismo un poco paralelo de abastecimiento que dan ciertos resultados y este documento fue discutido con los venezolanos fue publicitado también en Venezuela y yo creo que en parte alguna de las recomendaciones y del análisis que se hizo ha sido utilizado por el gobierno en Venezuela esa es mi exposición muchas gracias y seguimos bueno muchas gracias Orlando y Paula por la presentación la idea sería continuar con las demás presentaciones y luego hacemos una ronda de preguntas para aquellas personas que quieran hacerlo a continuación del trabajo del tt de trabajo y de humanidades se presenta el libro trabajo y crisis de los modelos productivos en América Latina nos acompaña Julio César Nefa bueno recorrida trayectoria licenciado en economía política por la universidad de buenos aires diplomado en francia con un doctorado en ciencias sociales de trabajo en la universidad de parís investigador superior del comiset en el cil y también docente de varias universidades además de buenos aires la plata nordeste moreno en jauretch así que le damos la palabra a Julio para que pueda continuar con su posición muchísimas gracias por esta presentación y quiero agradecer como todos los colegas también a Pablo Bomaro y a Rodolfo Gómez por la iniciativa que tomaron y también a los integrantes del grupo editorial básicamente Lucas que fue uno de los artífices cuál es el interés de este libro permite ver la evolución de los modelos productivos y sus impactos sobre el trabajo en varios países en el transcurso de una década bueno la originalidad que tiene es que analizamos los mismos países digamos en dos momentos históricos en la primera década del siglo 21 y en la segunda década entonces el problema es que es una de las originalidades de que pudimos estudiar varios países en dos momentos con una poniendo el acento básicamente en los problemas que están vinculados con la relación salarial todos los autores somos miembros de un grupo de claxo que se llama trabajo heterogeneidades sociopolíticas y actores y actores en américa latina que reúne a un grupo importante de colegas latinoamericanos bueno los antecedentes que el primero de los volúmenes se editó en el año 2010 y estudió México Brasil Argentina Colombia y Venezuela y en la segunda oportunidad es decir el libro que editamos ahora se agregaron a estos países Chile y Uruguay entonces la primera parte básicamente es una del primero de los libros tema que no retomamos después fue una discusión desde la teoría de la regulación y de la teoría de la configuración dada la heterogeneidad estructural de América Latina bueno entonces ahí se confrontaron dos enfoques uno de tipo más bien regulacionista digamos viendo cómo el régimen de acumulación y el modo de regulación daban lugar a distintos modelos productivos y se establecieron entonces digamos pautas para poder redactar esa publicación y tuvimos la suerte de que Flaxo financió una reunión que hicimos en la sede de Flaxo de Equito donde por una vez en lugar de las clásicas reuniones del seminario donde se da 30 minutos para una exposición y luego debate cada uno de los trabajos pudo ser discutido durante un mediodía en ese ¿cuáles fueron los países estudiados? bueno Argentina y Brasil en la primera década de este siglo se hablaba de un nacional o social desarrollismo era un nuevo modo de desarrollo que trataba de diferenciarse del modo de producción capitalista en su versión neoliberal luego México y Colombia que en esa época eran expresiones modernizantes de ese capitalismo neoliberal Venezuela el socialismo bolivariano y donde ahí se estudió básicamente lo que tiene que ver con el empleo y las relaciones de trabajo durante esa etapa en la cual el presidente Chávez estaba todavía vivo en la segunda etapa Argentina se estudia su vuelta al capitalismo neoliberal digamos por medio de elecciones el gobierno de Mauricio Bacri México y Colombia hubo cambios en los gobiernos pero hasta mediados del año pasado no había habido grandes cambios de régimen en Brasil ya Bolsonaro había asumido las elecciones Chile era un capitalismo neoliberal con Piñera después de la experiencia de Bachelet en Uruguay que continuaba el Frente Amplio una orientación próxima a una socialdemocracia en América Latina y en Venezuela que continuaba su modo de desarrollo específico pero con un grave deterioro en la situación económica y social bajo la presidencia de Maduro a lo cual los colegas se refirían bueno la redacción se hizo en el 2018 y terminó a mediados del 2019 bueno la particularidad es que fue digamos el trabajo de un grupo de especialistas de distintas disciplinas había especialistas en sociología del trabajo economía del trabajo relaciones de trabajo y economía industrial y estudiamos bueno el cambio desde la primera etapa de esa tendencia de reprimarización desindustrialización estancamiento rescisión y el crecimiento del desempleo la pobreza y la precariedad y esto de alguna manera se da junto con las presiones del actual presidente Trump en cuanto a las políticas económicas tratando de definir sobre todo la penetración de China en el continente bueno entonces buscamos mirar esas nuevas configuraciones y digamos la primera etapa la primera década bueno es ese proceso de crecimiento del PIB aumento de las exportaciones del sector primario aprovechando las rentas y el elevado precio de los comodities y por otra parte la adopción de políticas laborales y sociales en todos esos países bueno América Latina sufrió las consecuencias de la mundialización y de la financiarización que transformaron sus estructuras productivas sin lograr superar los límites del tradicional modelo de industrialización mediante sustitución de importación creo que esa es una variable a la cual le dimos mucha importancia faltó un modelo de desarrollo industrial autónomo con una perspectiva de largo plazo donde burguesías nacionales comprometidas con el país pudieran adoptar un papel hegemónico y establecer de alguna manera relaciones de intercambio y de cooperación con los demás países de la región el boom de las materias primas de commodities no fue aprovechado para impulsar el desarrollo industrial basado en el cambio científico y tecnológico ni para fortalecer la capacidad del Estado para impulsar definitivamente otro modelo productivo con otra configuración los salarios reales crecieron por encima de la inflación en varios de esos países y eso estimuló la demanda interna de bienes de consumo de origen de origen y también los sindicatos se fortalecieron en esa primera década en cuanto al número de afiliados en paralelo surgieron o se consideraron movimientos sociales combativos compuestos por trabajadores desocupados y precarios y también se observó en varios de esos países los fenómenos de corrupción impulsados por grandes empresas pero que quitaron credibilidad a varios gobiernos los autores los mismos autores digamos se pusieron de acuerdo para analizar en un segundo libro esta segunda década del siglo XXI el contenido de este libro fue objeto de discusión en varios congresos de la ALAST sobre todo el último que se celebró en Bogotá el año pasado y entre las cosas que aparecieron como muy importantes que Estados Unidos luego de sus costosas aventuras guerreras en África y Asia vuelve a centrar su atención en América Latina y eso demuestra de alguna manera su inquietud ante el avance de China sobre todo en la inversión en infraestructura y en el papel determinante que está tomando en cuanto al comercio exterior pero en esta segunda década los precios de los commodities cayeron la demanda internacional se frenó hay un periodo de débil crecimiento o estancamiento de la economía mundial es una crisis que va a explotar en estos momentos justamente con el impacto de la pandemia y el crecimiento del PIB va a ser muy estrecho y básicamente en algunos países la recesión se instaura como el caso de Venezuela y Argentina en esta segunda década del siglo XXI bueno entonces contrastando con la primera década se nota el fortalecimiento del mercado con respecto al Estado cosa que no pasaba en la primera década la crisis financiera internacional impacta de manera diferente pero impacta a todos los países y dentro de los gobiernos se observó como tendencia que nuevas fuerzas políticas se iban desplazando hacia el centro y la derecha neoliberal y en consecuencia no podían controlar el poder de las empresas transnacionales que recobran su fuerza entonces digamos todos los gobiernos de esos países perdieron apoyo popular debido a que aumentó el desempleo y la precariedad disminuyeron los salarios reales y la participación de los asalariados en el ingreso de ingreso nacional entonces como estrategia de sobrevivencia los sectores populares recubrieron al crédito pagando altas tasas de interés ante los prestamistas privados usureros dado que no eran susceptibles de crédito por parte de los bancos la pobreza y la indigencia aparecen y se han multiplicado en varios de esos países comederos o merenderos con apoyo estatal también con apoyo de las iglesias y los pobres vecinos para compensar el déficit alimentario y nutricional y los sindicatos opusieron resistencia pero se fracturaron por razones ideológicas y problemas internos quedaron debilitados y temorosos adoptaron medidas prudentes ante el cierre de las empresas el incremento del desempleo y la caída de los salarios reales entonces cada uno de los países de alguna manera se puso el acento entonces en el estudio de estos cambios en los modelos productivos poniendo atención básicamente en la relación salarial es decir el empleo las relaciones de trabajo los salarios la protección social y las condiciones de trabajo y de vida pero en cada país se puso el acento en una problemática diferente en Brasil en México perdón las maquiladoras la pérdida progresiva de importancia de este fenómeno y también sobre el trabajo atípico es decir formas de empleos que no tienen un contrato por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad que en México es ya la absoluta mayoría de la población en Brasil Marcio Pochman dio la perspectiva del empleo y los salarios con el modelo de desarrollo que digamos llevaba a cabo ya Bolsonaro y Ramalo las relaciones de trabajo y el papel de los sindicatos para ver un poco esa situación en el caso brasileño en Colombia Urrea y su equipo estudiaron ese modo de desarrollo neoliberal que dura en Colombia hace mucho tiempo y cómo transformaron el sector del empleo rural y la emergencia de las cooperativas de trabajo rural prácticamente ha eliminado el empleo asalariado en el sector rural es una transformación realmente impresionante en Venezuela Héctor Lucena vio el deterioro de la relación salarial a la cual hace ratos Caputo se había referido pero pone el acento en el debilitamiento de los sindicatos tradicionales y en los cambios en las relaciones de trabajo es decir miró desde adentro del sistema de relaciones de trabajo esa profunda transformación en Venezuela donde básicamente las relaciones de trabajo tradicionales han dejado de tener vigencia en Uruguay Pucci vio las dificultades del frente amplio en esa década y el análisis del sector de la industria forestal que es muy importante en el caso de Uruguay el débil crecimiento del PIB y como varias reformas quedaron a mitad del camino y que preanunciaron el cambio de gobierno que ocurre el año pasado hacia uno de centro derecha en Chile Aravena vio los problemas estructurales de una economía reprimarizada caída de los salarios reales debilitamiento del movimiento sindical y la caída de los salarios y el desempleo que generaron dificultades también en las clases medias y esto preanunciaba la revuelta de los jóvenes en la segunda mitad del año pasado en Argentina yo miré este cambio en el modo de desarrollo orientando hacia un modelo capitalista neoliberal que se diferencia fuertemente del gobierno anterior y bueno aumenta el desempleo la pobreza el trabajo no registrado y digamos el hambre entonces hay muchas dificultades en estos países para adoptar políticas económicas coordinadas hacia afuera el área del pacífico con la excepción de Venezuela hay una orientación geopolítica muy cercana a lo que era el tradicional alca y se observa una gran influencia económica de China con las inversiones en infraestructura y el comercio exterior mientras que la influencia de Estados Unidos se concentra más bien en la política económica y en las relaciones exteriores bueno conclusiones preliminares es muy necesario la realización de estudios interdisciplinarios y un trabajo en equipo para confrontar los modelos nacionales fue muy útil y necesario fortalecer el grupo de Claxo porque alimentó y generó una relación de amistad y de colegas para confrontar sus experiencias queda un espacio para estudios comparativos dada la heterogeneidad de la región eso no llegamos a hacerlo y terminó nuestra redacción a mediados de 2019 y cuando todavía no se había experimentado las consecuencias de la pandemia y eso es lo que quisiéramos seguir estudiando en cada país bueno como conclusión digamos en la primera y en la segunda década de este siglo los problemas estructurales del subdesarrollo permanecen y básicamente esta situación de alguna manera nos va a acompañar durante mucho tiempo si no hay cambios que se produzcan en profundidad pero el porvenir aparece un poco borroso muchísimas gracias por su atención bueno muchas gracias Julio agradecemos mucho a su exposición y también al grupo de trabajo a continuación seguirán compañeras colegas y amigas del GTE Anticapitalismo y Sociedades Emergentes que presentarán un libro que salió en el 2019 que tiene por nombre justamente Anticapitalismo y Sociedades Emergentes Experiencias y Horizontes en Latinoamérica y el Caribe y estarán presentándolo Paola Vargas Moreno que es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Calda de Bogotá magistra en Sociología por la FRAXO de Ecuador doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Laura García Corredor que es doctora en Antropología y Social por la Universidad Federal de Río Grande del Sur Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y Magister en Institutos Culturales y licenciada en Educación Básica con énfasis de Ciencias de Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas así que les dejo la palabra a ellas para que puedan realizar esta presentación Bueno muchas gracias Pablo muchas gracias a todas y todos un saludo buenas tardes mi nombre es Laura García Corredor y junto con Pablo somos coordinadores del grupo de trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes con mi compañera Paola vamos a presentar el libro que denominamos Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes Experiencias y Horizontes en Latinoamérica y el Caribe primero queremos agradecer a Claxo por la propuesta y por la invitación para participar en este espacio es un gusto compartir este tipo de experiencias también con compañeras y compañeros de otros GT en donde podamos dialogar y también intercambiar cuestiones sobre lo que significa producir conocimiento en América Latina en el Caribe y también cómo organizar y elaborar publicaciones desde los grupos de trabajo de Claxo para nuestro caso desde el GT ASICE es nuestra tercera publicación y cuento un poco la trayectoria que llevamos como grupo de trabajo hace 10 años justamente nosotros este año cumplimos los 10 años nos formamos en el 2010 y han sido una década de constante debate con relación a las dos categorías de análisis que son el eje de nuestro trabajo anticapitalismos y sociabilidades emergentes y cómo a través de estos 10 años han interpelado no solamente nuestras investigaciones académicas sino también nuestros procesos de trabajo con organizaciones sociales acompañando movimientos e inclusive militando en algunos de ellos y teniendo también como referente las transformaciones sociales y políticas en Latinoamérica y en el Caribe en estos últimos 10 años que también han sido cuestiones de constante debates de constante apertura desafíos en medio de las intervenciones que cada uno y que cada uno ha tenido en el GT precisamente en medio de esos debates tenemos como antecedentes de este libro dos publicaciones previas la primera que fue en el año 2012 que se llamó Sociabilidades Emergentes y Movilizaciones Sociales en América Latina posteriormente en el 2015 la publicación Prefigurar lo Político Disputas Contra Hegemónicas en América Latina que en parte eran el resultado de las reuniones que habíamos tenido en ciudades como Managua Sao Pablo DF Quito y que también respondían un poco a las renovaciones del grupo de trabajo porque ha estado constantemente renovada por integrantes por participantes de distintos países de Latinoamérica el grupo de trabajo tiene como participantes de países de Brasil Argentina Colombia Ecuador México y un grupo bastante grande de Cuba precisamente fue nuestro encuentro en Cuba en el año 2017 que coincidió con la celebración de los 50 años de Claxo donde se comenzó a gestar los debates para esta publicación para la tercera publicación y en donde además de poder conocernos con un grupo bastante grande de compañeras y compañeros que hacen parte del GT de Cuba son más o menos 15 pudimos también hablar desde las experiencias locales entonces fue algo que nutrió bastante el debate y que también nos sirvió de base para plantear la última publicación así que estas tres características es lo que nos representa en la última publicación de anticapitalismos y sociabilidades emergentes en donde primero somos investigadoras e investigadores que estamos en la academia pero que también estamos acompañando espacios y movimientos sociales dialogando también de forma crítica un grupo heterogéneo de mujeres y hombres en donde también esos pensamientos hacen bastante sonido y bastante ruido en medio de los debates de distintas formaciones de distintos países y donde hay algo que es un elemento importante del GT es una sucesión de la coordinación es decir constantemente estamos renovándonos en la coordinación para que también desde ahí surjan nuevas propuestas para nuestras publicaciones y para el quehacer investigativo y de acción de nuestro GT con este contexto le paso la palabra a Paola para que nos comente más sobre los temas y sobre la metodología de cómo hicimos el libro y la propuesta de trabajo bueno gracias a Laura por anticiparme la palabra gracias a Pablo Omaro y a Rodolfo por la invitación y gracias a Pablo por estar en la coordinación de esta mesa bueno como comentaba Laura somos un grupo bastante amplio y bastante heterogéneo y esta heterogeneidad pues se traduce también en la heterogeneidad de temas que abordamos en el libro pero también de perspectivas y digamos que entradas teóricas empíricas y metodológicas que se presentan en el libro en nuestro libro Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes Horizontes Debates y Horizontes Experiencias y Horizontes en Latinoamérica y el Caribe está dividido en dos grandes partes antecedidas por una introducción hecha por Dimitri Prieto y Casio Branca Leone sobre justo ¿no? cuáles son los debates que durante este tiempo han antecedido nuestras miradas y nuestras perspectivas de lo que es y lo que implica estas dos categorías anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes un documento que se ha hecho que ellos dos digamos cobran la autoría pero se hizo a múltiples manos y con múltiples voces pasó por las diferentes regiones en donde está nuestro capítulo lo trabajamos colectivamente y pues se hizo una linda introducción no concluida no definitiva siempre abierta sobre la problematización de lo que implican estas dos categorías posteriormente el libro está dividido en dos partes en dos grandes partes en una primera dos y las compañeras del GT nos abocamos pues a buscar procesos autoorganizativos y luchas por la reexistencia en un afán de buscar subjetividades territorialidades e identidades emergentes justo en el contexto que ya Paula y los presentadores de los libros que nos antecedieron pues es el que digamos que era la vigencia del debate en América Latina justo esa transición de lo que algunos denominaron el ciclo progresista o el giro hacia la izquierda y la revuelta o el giro digamos que reactivo hacia la derecha en algunos países entonces en ese contexto nos abocamos a buscar sociabilidades emergentes y pues encontramos desde nueve diferentes autorías desde nueve diferentes capítulos encontramos experiencias de autor organización en Cuba desde lo que los compañeros han denominado la izquierda contestataria y desde la misma Cuba digamos que algunos procesos y algunos trabajos a partir de las artes en el teatro callejero y la idea de la configuración de talleres como propiciadores de espacios autoorganizativos en La Habana y ahí los compañeros Dimitri Prieto María Cano y María Victoria Guerra fueron los que nos aportaron ahí la compañera Sheila Padrón también nos aportaron algunas experiencias desde Cuba Laura acá presente nos 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 acompañó nos aportó su experiencia desde el Caribe insular con un artículo para identificar identidades multisituadas justo en la idea de territorialidades y sociabilidades emergentes creole el compañero Luis Rondón también desde Cuba nos hace un acercamiento a la historia del ciberactivismo LGBTI en la isla los compañeros Cassio Brancaleoni y Alex Hilsbenken desde Brasil pero con una mirada en el México del 2008 al 2012 nos hacen una reflexión sobre los caracoles zapatistas y desde mi autoría con las compañeras Adriana Rodríguez y Blanca Fernández intentamos hacer una suerte de trayectoria por algo que podríamos denominar los feminismos indígenas en Ecuador hablando de una figura que denominamos las guardianas de la lengua sobre las mujeres indígenas y la educación intercultural bilingüe en este país esos fueron como los aportes que desde lo empírico ubicamos documentándolos un poco para dar cuenta desde por dónde podremos pensar esto de las sociabilidades emergentes creo que se me escapó el aporte del compañero Daniel Alzate desde Colombia sobre desplazamiento forzado en indígenas en vera y la reaproporación del espacio en el distrito capital en Bogotá bueno eso sería como la primera parte y la segunda parte está más los desafíos teóricos algunas herramientas conceptuales y algunas reflexiones sobre qué implicaría desde una mirada contra hegemónica pensar las sociabilidades emergentes y el anticapitalismo y ahí los compañeros Pablo Becher que nos acompañó hoy Rodrigo Chávez Casio Branca Leone Dimitri Preto y Jorge Luis Alemán nos dan aportaciones desde diferentes disciplinas desde la antropología la sociología pero también desde diferentes miradas desde el clásico visor de la teoría marxista pero también desde el anarquismo desde el pensarse una propuesta en el sentido de las altemodernidades incluso de cómo replantear y repensar una nueva antropología en una crítica al colonialismo académico y a la noción clásica de cultura política digamos que desde estos derroteros se piensan algunas líneas para para reconceptualizar o para actualizar los debates en torno a anticapitalismo y sociabilidades emergentes también pero digamos que a nivel conceptual entonces digamos que eso es como de lo que estaría compuesto nuestro libro para los que estén interesados en hacer un acercamiento y hacer una lectura y algo más que queríamos como subrayar porque es importante y caracteriza nuestro grupo de trabajo y al trabajo de nosotros ya de 10 años como decía la compañera Laura es un poco la metodología de trabajo nosotros más allá de estar interesados en publicar por publicar como decía de pronto Pablo al comienzo Pablo y más allá de la idea de producir por producir pues también nos interesa agenciar una política de construcción del conocimiento horizontal del conocimiento mutuo y con con base en la escucha y en la retroalimentación permanente entonces nosotros trabajamos a partir de una metodología de pares compartidos nosotros lo leímos primero internamente bueno primero en primera medida algunos de los documentos son construcciones colectivas a pesar de que estamos de que habitamos diferentes latitudes pues nos dimos a la tarea de construir a cuatro manos a seis manos a ocho manos artículos entonces son los que lo han hecho y lo entienden son procesos largos de ida y de vuelta que no siempre cumplen con los tiempos estandarizados y posteriormente los artículos cumplidos pasaron por primeros filtros de un equipo que coordinó cinco personas y posteriormente con retroalimentaciones por pares internos lo que hizo muy rico el trabajo porque no fue solo hacer un libro por hacer un libro sino un libro también por reconocer identificar cuáles son las rutas y cuáles son los caminos que cada uno de nosotros y nosotras ha adelantado en esto de pertenecer al grupo de trabajo pero también y en colaboración con el SEISO con el colectivo de estudios e investigaciones sociales pues ellos nos colaboraron con un último proceso de edición y de revisión que también nos permitió pues retroalimentar este trabajo colectivo pero sobre todo pues escuchar otras voces de otro grupo de otro centro miembro en este caso de CLACSO y ampliar el parte de aguas y ampliar el paraguas y ampliar el abanico de posibilidades para el intercambio entonces este trabajo que hoy presentamos que salió a comienzos de 2020 en la edición de CLACSO y la edición que se hizo el año pasado a finales del 2019 pues habla justo de eso fue un proceso de tres años en donde el intercambio y la búsqueda de lograr algo realmente horizontal o por lo menos con el intento con la intención de la escucha atenta y de dar la palabra digamos a las experiencias tanto académicas como organizativas de cada uno de los miembros pues fue digamos que una de las cosas que nos guió finalmente solo destacar también que la labor de coordinación fue ampliada fuimos cinco coordinadores y pues mencionando Liliana López que es de México junto conmigo Paola Vargas éramos las coordinadoras del grupo de trabajo el periodo anterior lideramos un poco el proceso en principio posteriormente se sumieron Laura García y Blanca Fernández desde Argentina y finalmente se sumó Pablo Becher y pues al final hicimos un interesante trabajo de coordinación que nos implicó pues también una coordinación interna en el grupo de coordinación y una posterior coordinación con el resto del equipo con todas las dificultades que implica coordinar un grupo pues como tan diverso tan geolocalizado en diferentes lugares pero también con la poca comunicación que tienen los compañeros cubanos que pues siempre han sido mayor en cantidad y pues también los que nos han aportado también desde su experiencia crítica a lo que pasa en la Cuba contemporánea ¿no? entonces yo creo que es para destacar esto la diversidad del proceso y para subrayar digamos las diferentes voces que participaron los diferentes temas que se pudieron sumar y colocar en el papel y pues nada ampliar la invitación para que los interesados se sumen a la lectura del libro y se sumen digamos a los trabajos que venimos adelantando justo en este o con esta intención de construir desde los hechos pues conocimiento mutuo conocimiento diferente con los tiempos que implique y no solo con los tiempos de la productividad que en esta pandemia o en este marco de contingencia pues creo que se han acelerado brutalmente y nos han hecho un poco olvidar lo importante de estos encuentros de este tipo de procesos en donde lo importante es compartir pues la palabra y eso sería y pues gracias a todos y a todas por la escucha atenta muchas gracias Paola y Laura por esta presentación en parte les agradecemos muchísimo esto y bueno contento por reflejar estas líneas y ejes de trabajo que venimos sosteniendo desde hace ya diez años bueno para finalizar la presentación estará el libro Solidaridad Económica Buenos Vivires y Descolonialidad del Poder que lo presentará Boris Baranón Pimentel que es el coordinador y miembro del grupo de trabajo de Flaxo Economías Alternativas y Buen Vivir Boris es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Agraria de la Molina de Perú maestro en Ciencias Sociales por Flaxo México y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente es investigador del Instituto de Investigación y Económica de la UNAM así que le dejo la palabra a Boris para que pueda continuar con su posición muy bien como lo han dicho mis compañeros compañeras anteriores igualmente quiero expresar el agradecimiento por invitar a este espacio de difusión de explicación de nuestro trabajo y la felicitación a los organizadores de este momento lo que yo quisiera decir ahora es considerando lo que han comentado los autores coordinadores de los libros anteriores es que este este trabajo que nosotros hemos realizado se remonta a un primer a un primer momento entre mil entre 2011 y 2014 donde estuvimos participando en un grupo de trabajo y luego lo retomamos a partir del 17 al 19 en ese sentido nuestro grupo ya terminó su vigencia el año pasado pero las reflexiones continúan y el libro que ahora estamos comentando sería en la larga vida de nuestro grupo el tercero de cinco que estamos trabajando dos se publicaron en la primera etapa uno ya está publicado que es este otro y otros dos están en proceso de edición ¿no? Entonces a nosotros nos anima una preocupación grande que tiene que ver con la constatación de que hay una crisis irreversible de la modernidad colonialidad entonces en ese sentido de la modernidad colonialidad capitalista en ese sentido nuestra reflexión parte de la teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano ¿no? y lo que hemos tratado de hacer es centrar nuestra discusión a partir de la crítica a qué es lo económico lo económico en términos de la economía política lo económico en términos de Aristóteles lo económico en términos de la economía neoclásico de la visión marxista por ejemplo y allí lo que hemos tratado de hacer es plantearnos una discusión de la economía desde una visión pluriversa esto es planteándonos planteándonos estoy conversando estoy conversando ahí está el niño que también quiere participar pero necesitaría media hora más desde un punto de vista pluriverso ¿qué quiere decir esto? tratar de mirar la economía primero desde una visión crítica a la economía como una expresión y una práctica del poder y tratar de ver a la economía como una forma de organizar la satisfacción de las necesidades básicas desde diversas desde diversas visiones cosmovisiones todas ellas alternativas y que busquen la desmercantilización el respeto a la madre tierra y la supresión de las relaciones de dominación explotación ese es el punto de partida nuestro en ese sentido nosotros articulamos la discusión de lo económico a lo que es una a un nuevo horizonte de sentido que se denomina buen vivir o buenos vivir como alternativa al desarrollo nuestro libro este que estamos comentando y los otros que están en proceso han sido han sido producidos a través de una intensa y exigente discusión colectiva he conversado con compañeros de otros grupos de trabajo y cada quien tiene como decía nuestro compañero aquí hay una heterogeneidad cultural diríamos nosotros lo que hicimos es discutir a partir de un programa de trabajo durante 10 meses cada mes utilizando la plataforma de claxo nos comprometimos a mitad de año a mandar una propuesta de artículo luego la discutimos colectivamente y el trabajo fue presentado en la reunión de Uruguay en la reunión de Alasru de Uruguay en 2018 después se 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 revisaron se arbitraron los 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 textos y finalmente salieron las versiones para publicación este libro tiene dos partes una parte está referida a transformaciones geopolíticas globales y la segunda experiencias locales la primera tiene cinco artículos y la segunda siete hay además una sólida introducción a cargo de nuestro compañero Pablo en la que Pablo nos habla de cómo el libro es parte de esta reflexión ya de que tiene casi diez años de vida de cómo fuimos trabajando diversos temas desde la colonia del poder estableciendo diálogos con las propuestas de los buenos vivires y el crítico al desarrollo voy a diseñar rápidamente algunos algunos aspectos de cada contribución no es posible detenerse mucho el primer texto el primer capítulo ya propiamente nos habla de una contextualización a cargo de Boris Marañón sobre cómo entender el momento histórico actual entonces ahí hablamos de la crisis irreversible del patrón de poder moderno colonial capitalista de la crisis de la civilización del desarrollo de las de la ciencia hegemónica y de la necesidad de formular otros enfoques que sean liberadores emancipadores pero al mismo tiempo interculturales desde el diálogo de saberes hay aquí varios textos uno de ellos de Harrison Martínez sobre la economía social solidaria otro de este brillante joven filósofo colombiano Damián Pachón sobre el vitalismo cósmico el buen vivir en sus vertientes contra hegemónicas y a partir de racionalidades descoloniales un interesante texto de Pablo Quintero sobre un contrapunto y un diálogo entre las visiones aimaras del suma jamaña el harín jamaña ¿no? y el suma causay ¿no? para ver de qué manera estos hay matices en estas propuestas y se plantean entre ellas racionalidades de convivencia entre los seres humanos y no humanos pero al mismo tiempo Pablo llama la atención sobre que hay que tener en cuenta las formulaciones locales de estas propuestas del buen vivir ¿no? para no esencializar lo que ellas están diciendo ¿no? hay otro texto aquí de de Megui del del re brasileña sobre las potencialidades del buen vivir las resistencias políticas y culturales para el caso de los quilombolas en Brasil ¿no? y ella nos habla aquí de cómo los programas federales siguen teniendo una 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 impronta productivista mercantil y que no toma en cuenta el perfil sociocultural de las comunidades tradicionales cuando diseñan y establecen lo que son las políticas de apoyo ¿no? Otro texto muy reflexivo es el de la descolonialidad del consumo y buen vivir de Hilda Caballero ¿no? que nos habla de la necesidad de descolonizar el consumo ¿no? que se expresa en la mercantilización material y de la subjetividad ¿no? para lo cual plantea una resignificación de los sentipenseamientos y prácticas del consumo descolonizando el imaginario la subjetividad y las relaciones de poder ¿no? ella plantea la necesidad de relacionar el consumo con lo ecológico y teniendo en cuenta los límites materiales de los ecosistemas la interculturalidad y la relacionalidad ¿no? Un texto siguiente es el de Paz Concha Elizalde de Solidaridad Económica y Concepción del Poder en Pampa del Indio con el Pueblo Comen Argentina donde analiza la reciprocidad y la democracia directa en las prácticas comunitarias y la existencia de relaciones libradoras solidarias ¿no? en dicha población Dania López Córdoba nos habla de la cooperativa Undeco Morelos en México una Morelos la cuna de Emiliano Zapata donde desde el año 2003 se creó una cooperativa de ahorro y ella analiza las tensiones entre racionalidades dentro de la cooperativa en términos de la apropiación del proyecto de la formación cooperativista de los liderazgos de las prácticas administrativas de la planeación a largo plazo y de los esfuerzos desmercantilizadores ¿no? No les cuento más resulta para que ustedes abran el libro y puedan indagar sobre este y los otros análisis ¿no? Un texto siguiente es el de las compañeras compañeros de la Universidad de Quilmes de en Buenos Aires Argentina sobre las reflexiones y debates sobre las economías alternativas ¿no? Ellos hablan de las experiencias académicas territoriales de la economía social y solidaria este es un trabajo singular que en la desde la teoría de la colonial poder se puede denominar como los esfuerzos hacia la descolonialidad de la universidad ¿no? Porque los compañeros compañeros plantean sinergias entre la extensión universitaria la innovación social la investigación ¿no? y labores de extensión grado y posgrado como la universidad se pone al servicio de la de las necesidades populares ¿no? Otro trabajo es el de Clemente Mamani compañero boliviano sobre la pesca de trucha como una práctica de subsistencia en el lago Titicaca que luego transita a la truchicultura ¿no? lo que altera las las relaciones sociales dentro de las comunidades pesqueras ribereñas porque el acceso al mercado comercial ¿no? y al dinero impulsa o profundiza la diferenciación interna debilita las relaciones cósmicas religiosas y además lleva problemas de sobrepesca tenemos otros dos textos uno de ellos es el de circuitos agroalimentarios y nuevos movimientos sociales en Colombia y Ecuador de Tatiana Castillo ¿no? donde analiza movimientos de circuitos de comercio y de agroecología ¿no? prácticas muy importantes mucho más ahora en el contexto de la pandemia porque estas organizaciones que analiza Tatiana Castillo nos nos conducen a un mundo nuevo viejo que está allí y que trata de producir a partir de la organización de los valores solidarios de relaciones horizontales alimentos sanos ¿no? que luego van a ser distribuidos en diversos circuitos de comercialización a través de redes comunitarias ¿no? sobre todo en ciudades y aquí ella nos analiza esto para el caso como he dicho de Colombia donde hay una diversidad de experiencias y en Ecuador el último capítulo tiene mucho que ver con lo que nos decían las compañeras del anterior grupo de trabajo porque está referido a la idea de la producción intercultural de saberes en este caso a lo que nosotros denominamos co-investigación desde la colonialidad del poder escrito por Paola Pérez Sandra González y Boris Marañón esta idea de la co-investigación tiene mucho que ver con las propuestas de Silvia Rivera Cusicánqui de la experiencia del taller de historia abralandina de los trabajos de Fals Borda con el sentipensamiento los sentipensares y la investigación participativa con los trabajos de Xochitl Leyva en Chiapas aquí en México en relación a la colabor o lo que Boaventura denomina ecología o diálogo de saberes una idea de producir saberes científicos y saberes no científicos estamos relativizando la 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 el significado el valor del conocimiento científico ¿no? Para que desde este modo a través del diálogo las 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 investigaciones puedan tener un piso desde la sociedad en diálogo con ella ¿no? en relación a la concepción a las preguntas a las metodologías a los resultados y a las formas de utilizar los resultados de la lo que llamamos nosotros co-investigación ¿no? porque pensamos que la de manera explícita que la que la producción de saberes debe estar al servicio debe partir de una relación estrecha con quienes resisten y tratan de reexistir en este mundo entonces aquí hay un en este en este libro un un conjunto de aportes que nos plantean reflexiones reflexiones diríamos teóricas que nos hablan de experiencias prácticas de cómo ir construyendo mundos donde quepan otros y muchos mundos ¿no? mundos que parecen parecen muy desarticulados parecen apenas resistir pero que si se ven desde la teoría de la colonialidad del poder y a partir de la categoría totalidad social ¿no? pueden ser valorados como esfuerzos muy importantes que se están tejiendo que están generando otros saberes otras prácticas que están consolidando otras racionalidades y en el mundo de lo económico están tratando de conciliar lo que es la producción de lo que necesitamos para vivir de lo básico con la defensa protección cuidado de la madre tierra con la construcción de relaciones no patriarcales con la desmercantilización con una concepción no instrumental del trabajo para abrir la discusión ¿no? que no necesariamente tiene que ser asalariado y no por eso tiene que ser llamado atípica ¿no? con una manera de construir una 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 autoridad colectiva horizontal ¿no? y con una forma de producir saberes alejándose del dualismo cartesiano que nos complica la vida porque lo separa todo en nuestras mentes en nuestros corazones ¿no? en nuestras comidas perdóname que te interrumpa voy aquí cerrando sí 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 estoy a 30 segundos de eso ¿no? muchas gracias Pablo sí entonces a nosotros nos parece que este este trabajo como otros contribuyen a una discusión de cómo ir generando otros sentidos de vida ¿no? descolonizando el imaginario descolonizando la subjetividad y nuestras prácticas y esto lo hacemos quiero enfatizarlo aprendiendo a tener un diálogo con otras posturas críticas no cerrándonos no cerrándonos en una actitud autopoyética ¿no? sino tratando de enriquecer nuestros trabajos con el feminismo los planteamientos comunitarios indígenas entre comillas con el marxismo y las diferentes versiones del marxismo ¿no? nosotros finalmente agradecemos mucho a ustedes por esta oportunidad y estamos aquí calentando motores para el debate gracias bueno muchas gracias Boris perdóname que te haya interrumpido gracias por tu exposición realmente nos has brindado un panorama muy interesante sobre las discusiones que están llevando a cabolete y bueno con esto cerramos la presentación y exposición de cada uno de los libros que han sido bastante breves la mayoría han respetado muy bien el tiempo les agradecemos por eso y ahora la idea sería poder realizar una serie de preguntas y debates con lo que nos queda de tiempo les pedimos en primer lugar a las personas que están participando que puedan escribir cada una de ustedes las preguntas que quieren hacer a través del foro sobre las diferentes presentaciones y los expositores también si quieren hacer alguna pregunta la pueden realizar en este momento luego al finalizar leemos todas las preguntas y realizamos comentarios o respuestas a las mismas por ahí para arrancar y romper un poco el hielo me gustaría hacer una pregunta a Julio a Julio César Nefa en relación a más que nada por ahí un comentario acerca de la cuestión de los sindicatos en este nuevo panorama que nos ofrece la pandemia creo que dejaste un poco ahí al final comentaste acerca de esta relación pero me gustaría que nos aproximaras algunas ideas generales sobre cómo instala el sindicalismo a mí me preocupa fundamentalmente la situación en Argentina pero si podés de alguna forma aproximarte también a cuáles son las respuestas del sindicalismo ante la pandemia de manera general sería muy interesante bueno digamos no abordé el tema porque esperamos Julio disculpame vamos a esperar que todos hagan las preguntas y ahí respondemos no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta este es el momento yo la escribo ahí en el chat la voy a escribir alguien más de los participantes si quiere hacer alguna alguna pregunta no sé si Pablo se quedó congelado si querés si querés si querés Pablo estás congelado creo si en todo caso si alguien quiere asumir ah ahí está Pablo es que te habías quedado congelado dale seguimos seguimos entonces disculpas no hay problema no hay problema Pablo seguramente tengo algunos problemas para hablar Paula pregunta cómo se plantea la propuesta de la economía pluriversa con el lugar periférico y dependiente de la economía latinoamericana en la economía mundial esa pregunta Paula a quién a quién se la hace bueno pienso que al compañero al último compañero Boris creo que él trabajó un poco la idea de la economía en esta visión pluriversa dentro de la perspectiva de discusión sobre el buen vivir que me gustaría mucho cómo cómo se plantea esa relación cómo se resuelve ese problema de algunos países por ejemplo algunas experiencias latinoamericanas que de algún modo impulsaron el discurso del buen vivir desde esta perspectiva y se encontraron con topes con dificultades enormes de poder llevar adelante eso en lo interno y también a nivel de la economía mundial entonces quisiera ir cómo resuelven ese problema o si se lo plantean como un problema si les parece vamos contestando las preguntas y ante las nuevas cuestiones las vamos leyendo hacia el final puede empezar Julio y después Boris bueno primero la idea sería cinco minutos más o menos bueno la pandemia de alguna manera lo que hace es acrecentar el impacto de una crisis del modo de desarrollo digamos capitalista neoliberal y eso digamos fue algo inédito y tomó desprevenidos a todos dentro del sindicalismo habría yo diría que había como dos grandes posturas una del sindicalismo mayoritario que está expresado en la CGT en el caso de Argentina que es una estrategia defensiva es decir que dado que el desempleo creció y se espera que va a crecer mucho a lo largo del año básicamente lo que apoyan son las medidas del gobierno que impiden los despidos incluso con causa y que se han incrementado los costos de los despidos básicamente para frenar una ola de despidos muy fuerte pero hay un apoyo al gobierno un apoyo digamos en cuanto a las medidas pero el otro sector del sindicalismo que está más relacionado con la CTA al mismo tiempo que tiene un compromiso más visible con el gobierno hace una crítica al modo de desarrollo neoliberal son las dos posturas que hay en el sindicalismo argentino y yo diría que esta segunda alternativa lo que hace de alguna manera es poner el acento en su crítica a factores que no son superestructurales es decir que para cambiar el modo de desarrollo capitalista neoliberal hay que tocar la estructura y bueno tocar la estructura implica de alguna manera poner la crítica en la concentración económica que aumentó en las últimas décadas cualquiera fueran los gobiernos es cada vez más extranjerizada las empresas más grandes son de capital extranjera o con participación de capital extranjera el peso de la financiarización que ha disminuido el poder de la economía real la inserción de la economía argentina en la división internacional del trabajo que va junto con un proceso de desindustrialización y de reprimarización que es justo ahí donde se da esta economía de renta a la cual varios de los colegas se refirieron y esa reprimarización se da junto con los procesos de deforestación que han sido impresionantes en todo en todo el continente y también en Argentina para dar lugar a o a una cultivo o un cultivo de la soja de manera extensiva con el uso de deservantes selectivos que son también dañinos para las personas y a una tendencia que se releva en cuanto a una industrialización de la ganadería es decir el tratar del engorde de ganado en espacios pequeños o ahora a pedido de China básicamente una producción intensiva de cerdos de alguna manera que es lo que necesitan básicamente los chinos para consumir de modo que se pone en tela de juicio lo central del modo de desarrollo neoliberal y yo diría que digamos está un debate que está planteado pero todavía no de manera muy clara que es digamos se empieza a hablar de la renta básica o del ingreso ciudadano bueno entonces primero es difícil aplicación por lo menos el ministro de desarrollo se refirió a eso incluso en estos días y la otra cosa importante es que más bien habría que pensar no tanto en la renta básica para permitir un poco la sobrevivencia de toda la población sino por una parte vincular el apoyo de las políticas sociales del gobierno en dirección al trabajo y el empleo es decir que en lugar de tratar de que todos tengan medios para alimentarse y cubrir sus necesidades esenciales generar la posibilidad de generar empleo y en la medida de lo posible un empleo asalariado para que esos trabajadores tengan la protección de la legislación del trabajo y de la seguridad social y pensar para todos los sectores que van a quedar desocupados porque la pandemia este año y hasta mediados del año que viene va a haber una caída muy fuerte del Producto Bruto Interno al mismo tiempo de la inversión del comercio exterior y eso va a generar desempleo entonces las políticas tendrían que combinarse con lo que uno de los compañeros mencionó eso que llamamos en Argentina la economía social y solidaria para los desocupados los excluidos pero orientándolos hacia la formación de cooperativas cooperativas de trabajo es decir que para mí la política social que tanto la CGT como la CTA promuevan no es básicamente solamente un ingreso básico sino la generación de empleo de un empleo formal con contratos de trabajo por tiempo indeterminado y garantías de estabilidad porque de alguna manera esa es la forma de que esos trabajadores estén cubiertos por la legislación del trabajo y tengan el derecho a la protección social y coincidiendo con eso pero es un tema que todavía en Argentina no ha tomado mucha importancia es la problemática de la democratización económica de las empresas bueno la paradoja de Argentina que en la constitución nacional hay un artículo explícito sobre el tema de la participación de los trabajadores en los beneficios en la propiedad y en la gestión de la empresa pero básicamente eso ha quedado como una declaración puramente testimonial y me parece que sería realmente importante avanzar en eso en esa lógica de la democratización económica para pensar en una alternativa al modo de desarrollo neoliberal que va a quedar bastante maltrecho por el impacto de la crisis que provoca y que intensifica la pandemia Bueno, excelente Julio gracias por demás respondida la consulta Boris si querés podés contestar la pregunta que comentó Paula pero además también hay otra persona que está participando y que pregunta sobre la teoría colonial que abordaron es decir el autor de esa teoría y comentarle a este asistente que todos los libros de Claxo pueden accederse de forma gratuita están disponibles en la biblioteca de Claxo así que realmente puede hacerlo siguiendo siendo la página del propio Claxo ahí encontrará todos los libros que se pusieron bien entonces procedo a contestar Pablo es una pregunta interesante querida Paula y muy compleja ¿no? que da para 50 minutos como una introducción para plantear los términos del debate pero el punto el punto de vista que quisiéramos proponer ¿no? porque eso ha sido discutido también en nuestro grupo de trabajo es ¿puede la vida ser sostenible en los actuales de acuerdo a los criterios actuales ¿no? hegemónicos en este momento por donde veamos la respuesta esta es no ¿no? la pandemia dice el marxista Wallace tiene que ver con la mercantilización de los espacios naturales ¿no? de la comercialización con la mercantilización de las especies de animales etcétera ¿no? con el carácter intensivo en China aquí en México en la producción de animales ¿no? para para satisfacer la colonialidad del consumo de la que nos habla nuestra compañera Hilda Caballero en nuestro libro ¿no? entonces creo que es un momento propicio como para empezar a preguntarnos si lo que creemos ¿no? como sentido común es algo que pueda seguir siendo sostenible o no ¿no? y entonces desde ese lado cualquier propuesta que tenga que ver con la economía y la vida tiene que partir del respeto por lo que nosotros llamamos madre tierra o lo que los ecologistas dicen de los ecosistemas eso está también demostrado Silvia Federici nos dice el feminismo es la crítica al capitalismo ¿no? a la dominación a la explotación ¿no? y la crítica al feminismo parte de que la economía es la reproducción de la vida el cuidado de la vida los compañeros entre comillas indígenas nos dicen la economía es el oico como dice Aristóteles pero no es solo el oico es humano es el oico que junta lo humano y lo no lo humano una visión más amplia entonces en ese sentido necesitamos ese diálogo pluriverso ¿qué nos dice el marxismo? Marx analizó el el modo de producción capitalista y Marx nos dice que el capitalismo es la mercantilización de la de la economía y de la vida entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desmercantilizar de modo que lo que hagamos no sea obedeciendo a la ley del valor a la subsunción formal y a la subsunción real del trabajo al capital solo así podremos tener otro sentido de la vida que no obedezca a lo que desde el desde el poder se nos dice que que es lo natural lo legítimo y entonces ¿qué hacer allí? en ese en ese marco no tengo más tiempo pero podemos seguir conversando ¿no? lo que lo que requerimos es revisar nuestro imaginario social esta idea de lo evolutivo esta idea de lo moderno como técnica como ciencia y técnica esta idea del productivismo también visto por Marx aunque con algunas intuiciones respecto del conflicto ¿no? sociedad naturaleza esta idea del bienestar como algo abundante y material por lo tanto creería yo que es necesario replantear los términos del debate y allí los aportes de la cultura occidental son muy importantes pero no alcanzan para plantearnos soluciones más integrales porque la idea del respeto de la madre tierra no está en nuestra cultura a lo más vemos a la madre tierra como algo como un ecosistema pero no está en nuestra cultura esta idea de la complementaridad y reciprocidad del respeto de ver a la madre tierra si uno quiere o no como un algo como un ente vivo ¿no? desde allí creo yo que podríamos plantearnos una idea de economía pluriversa en diálogo con el buen vivir ¿no? y el buen vivir como economía era potenciar lo comunitario lo colectivo ni en Ecuador ni en Bolivia se hizo eso ¿no? se fortaleció al Estado y se fortaleció las relaciones mercantiles y capitalistas entonces fue por otro lado porque la correlación de fuerzas y los imaginarios hegemónicos estaban entre los entre las capas dirigentes de esos procesos ahí me detengo para seguir charlando entre todos todas pero te hago la invitación Paula a seguir conversando ¿no? Sí muchas gracias Boris le damos la palabra a Orlando y luego Paola quería hacer también un comentario y hay una pregunta también de uno de los asistentes que leo al final por tanto tenés desactivado el micrófono ¿me activan ustedes? ¿ahí sí? ¿ahí me escuchan? la economía mundial como una totalidad por sobre las sociedades nacionales avanzaba hacia una crisis profunda y esto al parecer no al parecer sino en realidad se ha profundizado cualitativamente ¿sí? con la pandemia y en ese sentido a mí me parece que cobra un sentido adicional las propuestas de los compañeros y compañeras digamos del grupo de anticapitalismo y sociedades emergentes y también el grupo de Boris ¿no? que plantea como cuestión central la crisis de la modernidad ¿sí? y bueno a mí me parece que esos trabajos asumen mucha fuerza adicional ¿sí? que se está reflejando en todos los países a través de actividades solidarias para resolver el problema de la reproducción de alguna manera de la familia y en fin ahora en ese sentido me gustaría escuchar digamos qué están pensando porque se abren espacios importantes para el desarrollo de estas propuestas ahora adicionalmente me llama la atención que se rechace la teoría del valor ¿sí? porque la teoría del valor yo entiendo que no es ¿sí? una creación de Marx solamente sino que Marx dio un desarrollo investigativo cualitativo diferente digamos a la economía clásica pero en la perspectiva más general el valor es el trabajo humano ¿sí? el trabajo humano ¿sí? entonces a mí me da la impresión que en estas propuestas debería tener una fuerza grande la recuperación de la madre tierra y del trabajo ¿sí? y ambas cosas se pueden valorizar sobre la base de sus aportes sus aportes ¿sí? el valor pues en la sociedad mercantil sirve ¿sí? porque se desarrolla una teoría del valor más amplia que tiene que ver con la plusvalía ¿sí? pero en sociedades anteriores al inicio todo el valor de la producción global pertenecía ¿sí? al quien producía eso ¿sí? después o sea si surge digamos por ejemplo en la tierra surge el dueño de la tierra bueno ya el trabajador tenía que repartir el valor global generado por el trabajo humano entre el dueño de la tierra y los campesinos los trabajadores del agricultor y si después surge y eso lo dice Smith también surge ya el capitalista que arrienda tierra entonces ya el trabajo humano y su producción global tiene que repartirla en las tres clases entonces a mí me 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 parece que no sé puede que Boris haya planteado digamos en una formulación muy general pero me gustaría discutir ese tema uno las perspectivas que se abren a las propuestas y a las investigaciones tan tan importantes que desarrollan estos grupos y esta otra pregunta bueno Orlando realmente has generado un debate sumamente interesante que no sé si nos va a dar mucho el tiempo podemos de alguna manera hacer lo siguiente que Paola comente lo que quería decir ahora que había mencionado algo y si querés Boris para responderle a Orlando y también Laura si quiere participar muy brevemente porque ya tenemos que cerrar en dos o tres minutos y dejar planteado a lo mejor algunas preguntas para seguir realizando algún encuentro intergt para más adelante y realmente poder discutir estos temas que me parecen sumamente importantes Paola y después Boris Julio te está pidiendo la palabra Pablo Julio bueno yo el comentario que hacía le hacía por interno a Pablo era si se pudiera no sé cuánto tiempo tenemos y justo aprovechando que estamos en esta juntanza en este encuentro de GT un poco pensar cómo se están pensando en lo contemporáneo en el marco de esta pandemia lo del trabajo colaborativo y lo de hacer y seguir produciendo como GT porque pues a nosotros nos ha implicado ciertos retos y quedó un poco en consonanza a lo que mencionaba Orlando de qué estamos haciendo en lo concreto ahorita como por dónde nos estamos pensando las cosas y por ejemplo desde el grupo de trabajo pues sí hemos pensado bastante en transformar algunas formas digamos si bien vamos a seguir por ejemplo el plan es hacer un libro y todo eso si estamos pensando en como otra forma y la nueva coordinación que está acá presente Laura y Pablo también le han dado otro enfoque frente a hacer cosas un poco más de pronto usar otros espacios como los boletines cosas que nos permitan hablar más desde la coyuntura más desde la contingencia pero también desde otros lugares no solo desde el pensamiento rígido canónico sino también desde los sentires desde las imposibilidades porque nos hemos visto un montón desbordado de los trabajos de lo cotidiano y justo para romper esa dicotomía moderna pues de lo válido y no lo válido y lo no válido pensado en la función razón no razón sentir pensar todas esas cosas que de pronto pues sin querer una las termina reproduciendo por años porque está haciendo disque academia entonces desde ese lugar de la academia como pensarnos otras formas de la academia más sensible con lo que está pasando porque no todos tenemos los mismos privilegios y no todos podemos sentarnos simplemente a escribir tranquilamente de hecho muchos escribimos no tranquilamente y ahora más intranquilamente que antes entonces yo creo que siento que un poco de las medidas que hemos tomado internamente van por ahí pero a mí en lo personal me gustaría pues conocer qué han hecho en otros lados para pensarnos por ahí y frente a puntualmente que se ha hecho mucho de lo que ahorita se está haciendo también más allá del horizonte de lo que se está pensando es un poco recuperar las experiencias que desde las diferentes latitudes se está haciendo nosotros ahorita estamos adelantando el seminario virtual justo pensando en esa clave o sea preguntando mucho por qué está pasando la pandemia por cómo se está resistiendo la pandemia y hay experiencias pues desde diferentes latitudes que nos están permitiendo pues ver ver un poco más allá de plantear soluciones que de verdad sería muy pretencioso decir que las tenemos pero sí pensarnos como ver primero qué está pasando con los diferentes compañeros con las diferentes personas en América Latina y pues posteriormente si nos da el tiempo escribiremos algo al respecto o por lo menos así sea en función no de uno otra vez de una cosa muy el gran libro sobre qué pasó en la pandemia con el GT pues por lo menos abrir espacios como boletines en donde los estudiantes incluso de este seminario puedan hablar o nosotros desde la experiencia docente e investigativa pues podamos compartir quién sabe si eso cómo será valorado posteriormente por la academia pero creemos que eso es necesario y urgente en esta coyuntura eso y yo creo que frente a lo que comentaba Orlando al final ya voy a terminar Pablo frente a lo que comentaba Orlando al final yo creo que hay una revalorización digamos que de las apuestas por volver a poner el valor de uso en el centro o sea más allá de no no es no hablar de valor es volver a la mirada a lo realmente importante a cómo reproducir de verdad la vida misma un poco en la perspectiva que ya comentaba el compañero Boris colonial pero también feminista para mí yo creo que son claves que hay que tienen que atravesar los debates contemporáneos y volver la mirada al valor de uso de verdad que necesitamos de verdad cómo podemos hacerlo recíproco por mantener la vida o si no esta cruzada no la va a ganar la muerte en clave no COVID sino en clave capitalista entonces que como que viene siendo lo mismo bueno pero esos son debates para otra ocasión ahí lo dejo gracias no primero frente a la pregunta del compañero quisiera decir que el primero en desarrollar la teoría de la colonialidad del poder fue Aníbal Quijano y un texto suyo una antología suya está en claxo y si el compañero o compañero necesita más información puede comunicarse conmigo dos en relación a a lo que nos dice Orlando sí el punto eje de esta discusión Orlando he escuchado de ti desde que tenía 15 18 años por los periódicos el trabajo que has hecho el político intelectual que has hecho entonces el punto central de todo esto o el eje que puede ordenar esta discusión es la crisis de la modernidad para nosotros modernidad colonialidad porque la modernidad dice miñolo tiene un lado oscuro que es la colonialidad pues mientras en Europa con la revolución francesa y desde antes se hablaba de la libertad la mayor parte de la población mundial estaba siendo colonizada e inferiorizada y a partir de la idea de raza entonces se crean esas dicotomías blanco no blanco europeo no europeo hombre europeo mujer no europea que establece con quienes establece una relación de mando obediencia hombre naturaleza es decir entonces y nosotros creemos que un punto central de esta reflexión es el poder de cómo el conocimiento científico quedó subordinado al poder y a producir una racionalidad que legitimó la expansión capitalista pero no sólo a través de medios económicos sino de una compleja subjetividad que contribuyó a aceptar que el dominado aceptara merecer ser dominado ¿no? ese es el punto central entonces la modernidad tiene esa vertiente colonizadora y Horkheimer nos dice que la meta del humano en la modernidad es la autoconservación entonces es un humano que tiene posibilidades para dialogar de manera limitada con lo que él ontológicamente cree que existe y entonces el no diálogo es con los otros con las otras etcétera el otro punto importante aquí que se ha tocado es el de la el de la qué hacer ante esta crisis ¿no? yo diría por podría ser podría ser posible que nos preguntáramos es posible seguir imaginando este mundo a través del empleo cuando antes de esta pandemia habían 200 millones de desempleados en el mundo ¿no? este es el mundo del capital financiero y antes y con este mundo del capital financiero se acrecentó el desempleo estructural y con este capital financiero se acrecentó la destrucción de la naturaleza su mercantilización la concentración del poder etcétera etcétera de la riqueza etcétera ¿por qué no podríamos tratar de ver otras formas de trabajo que no necesariamente sean alariadas y vinculadas a la acumulación de capital? ahí está Raceto en Chile Paula ahí está ¿no? un gran trabajo pero toda esa experiencia quedó subordinada ¿no? con Pinochet y después con la concertación un gran trabajo práctico y teórico el de Raceto ¿no? entonces podríamos pensar en que la vida puede ir organizada a partir de la solidaridad de la desmercantilización entonces hay una precisión respecto a lo que dice Orlando una precisión importante estamos hablando de la ley del valor trabajo ¿no? en términos de Marx en términos del marxismo porque la ley del valor trabajo es la que define cómo debe realizarse la actividad económica capitalista entonces lo que estoy diciendo yo es desobedecer a la ley del valor trabajo a la subsunción formal y real del trabajo al capital y organizar la vida desde otro punto de vista desmercantilizador y basado como dice nuestra compañera en los valores de uso ¿no? entonces allí la concepción de trabajo también requiere ser reformulada ¿no? Julio nos dice en sus importantes reflexiones sobre esto hay el trabajo como actividad el trabajo como esfuerzo y el trabajo como esfuerzo pero asalariado los en el mundo indígena todo es actividad y todo es trabajo el participar en la asamblea el participar en la producción en la fiesta en el cargo porque todo eso ayuda a la reproducción de la vida no entonces de manera simultánea estoy trabajando en el campo pero estoy fortaleciendo reproduciendo esas otras sociabilidades solidarias recíprocas estoy cuidando a la madre tierra es como decía Mao Mao es un acto es una síntesis de muchos actos que reproduce la vida en general la sociedad en general entonces para terminar lo que yo creo es que necesitamos abrir la discusión y en esa discusión Creo que debería estar una consideración sobre cuál es el lugar del poder allí. Puede otra economía, esa es la discusión con la economía solidaria, puede otra economía fundarse sin otra política y sin otra subjetividad. Los zapatistas nos dicen que no, pero hay una discusión fuerte al respecto. Y finalmente tenemos en términos económicos que plantearnos cómo se consigue la reproducción ampliada de lo colectivo, de la solidaridad. Marx decía, hay una reproducción simple y una reproducción ampliada. La reproducción ampliada significa la expansión de este tipo de economía. Pero esto es más complejo ahora con la idea del decrecimiento. Entonces no es solo crecer y crecer, sino cómo crecer cuidando la madre tierra. Termino con esto. El desarrollo sostenible nos dice, tenemos derechos políticos, derechos sociales, económicos y ahora necesitamos derechos ambientales. Dice Acosta, el cuidado de los ecosistemas o de la madre tierra no es el punto de llegada, como le estamos viendo ahora, que se está destruyendo todo. Es el punto de partida para la reorganización de la vida social. En una perspectiva intercultural, porque allí están nuestros descendientes de alguna forma. Ricardo Palma decía en Perú en el siglo XVIII, el que no tiene de inga, de indio, tiene de mandinga, tiene de africano. Entonces, hay que hacer ese diálogo y hay que aprender de ellos y a coproducir saberes y soluciones con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Boris. Estamos ya bastante cedidos de tiempo, porque realmente esto tenía que terminar a las 7. Julio, si querés, una muy breve intervención, si te parece, y con eso cerramos, si les parece, para dejarle la palabra a Pablo y ya terminamos con esta presentación. Hay un escrito de una persona que, bueno, lo leo muy brevemente, nos comenta que realizó Luis Daniel Margal, comenta sobre un proyecto de renta social a través de un salario básico coparticipativo. Él nos comenta que lo realizó a fines de los 90, pero las presiones neoliberales lo frenaron. trata de un fondo de distribución que se forma a partir de tomar un punto o dos del IVA y utilizarlo para generar un plus salarial a través de un monto fijo que va creciendo a medida que crece el consumo y que tiene la finalidad también de rescatar el valor trabajo, en relación a sostener un porcentaje de las ventas, porque la globalidad siempre va a existir, pero la proporción de horas de trabajo por la creciente tecnología es cada vez menor. Bueno, eso nos comenta Luis Daniel Margal. Julio. Bueno, se han expresado ideas muy interesantes y muy profundas que seguramente abren un debate sobre este tema que mencionó el compañero Marañón. Hay un libro que va a salir en claxo en muy pocas semanas que se llama Crítica de la razón neocolonial, que se sitúa exactamente al opuesto que él acaba de decir, que va a dar lugar a un buen debate. Bueno, primero, yo diría que, digamos, con respecto a los modos de producción, bueno, históricamente ha habido cuatro o cinco que han durado miles de años, cientos de años, lo que fuera. El problema es que el que está ahora vigente es uno, digo, para no pensar, digamos, en el aire, ¿no? Hay un modo de producción que es el que está más vigente, es el modo de producción capitalista en su versión neoliberal, y donde hasta China, de alguna manera, lo está aplicando, de alguna manera, de modo que es un modo de producción al que hay que hablar con respeto. Básicamente no lo vamos a cambiar con dos o tres reuniones de este tipo. Segundo, ese modo de producción, básicamente, puso el acento ya con los cambios que hubo en el proceso de trabajo, y ahora con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, produjo una intensificación de la producción y también una intensificación del trabajo. De eso no hemos hablado, pero eso está provocando problemas de salud, no solamente en el cuerpo, sino también de tipo psíquico y mental. Bueno, me parece que eso es algo que tenemos que hacer atención. Segundo, que cuando se habla de la ecología, yo quisiera recordar que todas las pestes que han ocurrido en el transcurso del siglo XX y el siglo XXI, todos fueran resultado del maltrato de la naturaleza y del descuido de la ecología. El último que tenemos ahora es básicamente el producto de esa reducción del espacio que se ha dejado para los animales por todo el tema de la intensificación del cultivo, lo que fuera. Y bueno, ese murciélago, de alguna manera, finalmente, miren lo que provocó. Y bueno, básicamente es porque le quitamos el espacio vital y empezaron a coexistir con los seres humanos. Como que todas las pestes son la consecuencia del desequilibrio ecológico. Una otra cosa que quisiera decir también es que, digamos, cuando se habla de la madre tierra, bueno, yo diría que le estamos convirtiendo en otro dios, básicamente, ¿no? Yo diría que la tierra está al servicio de los seres humanos y, digamos, entre los seres humanos y la naturaleza, yo le doy prioridad a los seres humanos. Si la naturaleza tiene que estar a nuestro servicio, tenemos que transformarla, de alguna manera, digamos, para que pueda sobrevivir la especie humana. No vamos a darle prioridad a la naturaleza con respecto a la vida humana. Yo diría que habría que conservar un poco de racionalidad en esa discusión. Y entonces, esa transformación de la naturaleza para poner al servicio y usando las nuevas tecnologías para permitir que aumente la producción, que aumente el valor y que aumente el plusvalor de alguna manera, pero repartir es excelente. Y pensemos que, en los últimos dos siglos, la productividad del trabajo se multiplicó por 10. Pero la reducción de la jornada de trabajo solamente se dividió por 2. Es decir que, ha habido ahí una apropiación de ese incremento de la productividad y de la jornada, que era de 16 horas, se pasó a 8 y es muy difícil bajarla. Pero yo diría que, si hay, no tenerle miedo al incremento de la productividad, al uso de las nuevas tecnologías, el problema es que hay que reducir la duración de la jornada de trabajo. Es decir que, en menos tiempo, se pueden producir más cosas. Yo diría que, si no, hacer un proyecto que sea algo viable, porque si no, vamos a estar discutiendo sobre temas que son súper estructurales y no vamos a tener mucha credibilidad por parte de los actores sociales. De modo que, esas son mis reflexiones, de alguna manera que no cierre el debate, sino que plantea otras formas de abordarlos. Bueno, muchas gracias Julio. Realmente dejaste picando estas últimas afirmaciones. Bueno, lamentablemente ya tenemos que cerrar. Les pedimos mil disculpas. Les agradecemos muchísimo las intervenciones. Y bueno, y Pablo nos va a cerrar. Pablo. Bueno, realmente muchas gracias. Estaba escuchando, estaba silenciado y bueno, con la cámara apagada, pero esto no tiene también de los debates. Los debates continúan. Sé que muchos están mordiendo la lengua o los labios para seguir hablando, pero estamos muy pasados con la hora y Claxo, como saben, es una red. Es un proyecto colectivo y esto es real. El Zoom tiene que ser usado ahora por otros proyectos, por otras actividades. Así que estamos pasados 16 minutos de la hora, 17 minutos ahora, de la hora que estaba prevista. Y realmente estamos muy excedidos. El video va a quedar... No, no, no. Está todo bien porque eran debates muy interesantes, súper relevantes y también bastante apasionados dentro de la rigurosidad académica con la que se mantuvieron. El video... O sea, esta actividad, como ya dijimos, fue grabada, está siendo grabada y el video va a ser subido mañana, pasado, en unas 24, 48 horas a las redes sociales de Claxo y por supuesto a ustedes se lo vamos a compartir para que puedan seguir difundiendo. No sé si está ahí Rodolfo Gómez, que también quería hacer una despedida muy, pero muy breve y entonces con esto cerramos. Por supuesto, agradeciéndoles por el tiempo, por los debates, por las presentaciones y seguimos debatiendo, seguimos trabajando juntos en los grupos de trabajo, en los centros miembros y en la red, en el entramado organizativo y en el entramado intelectual, político, social y cultural que constituye la red Claxo. Así que no sé si está ahí Rodolfo para que dé... Estoy acá, estoy acá. ...un, digamos, saludo final y ya nos despedimos. Gracias. Bueno, no voy a extenderme. En principio, quiero agradecer a todas y todos por participar de esta presentación, de estos cuatro libros. Agradecerle, por supuesto, también a Pablo, la excelente moderación, al amigo Pablo Becher. Un gusto realmente compartir estos debates, un lujo, por supuesto, tener entre otras participaciones, a la de Julio, a la de Orlando, Paula, Paola, Boris, por supuesto, y Laura. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta participación. Por supuesto, los debates no se agotan aquí. Y, por supuesto, esperamos que esto sea el puntapié para seguir con estos mismos debates, en otras presentaciones, en otros libros. Y, por supuesto, en el marco de Claxo, ¿no? De esta red que es Claxo, y que es una red latinoamericana para el mundo, ¿no? Esto es una discusión que nos damos, por supuesto, los latinoamericanos y las latinoamericanas para el resto del mundo, ¿no? Para este sur global en el cual vivimos. Así que, bueno, que siga la discusión, entonces. Bienvenida sea. Hasta luego. Un gusto, chao. Chao, un gusto. Un gusto, entonces. Gracias a todos y todas. Gracias por todo. Seguimos. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuídense.